Mi papá empezó a inculcármelo desde chiquito, nos llevaba a entrenar a mí y a mi hermano y pues de ahí poco a poco fui agarrando gusto yo por este deporte. Bueno, llegué como cualquier niño a hacer prueba a los 10 años y pues pasé cada filtro y ya, me fui quedando. Sí, a los 10 llegué y pues no, la verdad es un gusto pertenecer a un club que representa una universidad, es un club que representa muchos valores, mucho respeto, entonces creo que es algo muy importante, algo que no tiene otro equipo aquí en México. Entonces, pues nada más es hacer valer eso dentro del campo y disfrutarlo. No, pues que siempre tengo que dar todo, siempre se va a recompensar todo el esfuerzo que das y que pones en cada entrenamiento y en cada partido. No, pues lo disfruté, tuve mucha adrenalina cuando me llamó Michel para hacer el cambio y entro por este Palo Barrera y entonces, pues sí, asombrado de lo que es pisarse U con la gente y escuchar a toda la afición. No, pues que en ningún momento vas a ser el peor jugador ni el mejor, o sea, el fútbol es de momentos y tienes que aprovechar el momento en el que estés pasando y si es un mal momento, pues aprender de él y seguir trabajando hasta superarlo. Es una situación que sí te afecta mentalmente, pero es cuando más fuerte debes estar, debes de trabajar más, debes de enfocarte más, preguntar más sobre qué puedes mejorar, trabajar en eso, cuidarte más físicamente y pues fijarte qué es lo que están haciendo tus compañeros que los llevó a estar donde están. Entonces, pues aprender de todo un poco y escuchar en todo momento los consejos que te dan otras personas. Es lo que principalmente se busca, ¿no?, es tener jugadores de cantera que compitan y pues no solo que sea en estas posiciones, ¿no? Que pueda ser un delantero, un volante, un portero y pues que cada vez será más frecuente, ¿no? Que mientras vayamos nosotros, pues mostrándonos, poco a poco irán dando más confianza a jugadores. Pues que confíen en los canteranos que siempre vamos a entregar todo. Pues que quiero superarme, que quiero dejar mi güey en el club, quiero volver a salir campeón aquí en Pumas, como ya lo hice en Fuerzas Básicas, y que pues como lo hice en los partidos y en los que he jugado, voy a dar todo, voy a, no voy a dar ningún balón por perdido porque quiero, quiero seguir superándome. Pues que siempre voy a entregar todo, que justo lo que hemos hablado en el grupo, que queremos que el grupo represente lo que la afición quiere.